Hola, soy Malcom Barrantes, y si está en esta página es porque quiere saber cómo aumentar las ventas de su negocio de comidas. Quiero mostrarle cómo es que trabajamos nosotros. Primero, un ejemplo de qué es lo que sucede con la publicidad actualmente. Cuando usted hace una publicidad, escoge una audiencia, un grupo de personas, y lo que hace es dirigir ese anuncio a esas personas que han sido filtradas por la plataforma, y estas personas van a tener la posibilidad de contactarlo directamente para cerrar una venta. Ahora bien, no todas las personas van a hacerlo, y aquí es donde falla mucha esta estrategia. Ahora bien, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Utilizando el mismo esquema de una base de datos, hacemos una serie de anuncios que van a ser dirigidos a una población, a un grupo específico, con intereses que tengan directamente con su negocio, para que a través de una conversación, que puede ser por WhatsApp, puede ser algunos otros medios, dependiendo de las plataformas con las que usted disponga, pueda llegarse a una venta. Esto es mucho más efectivo porque hay de por medio una persona que está interactuando con este interesado para cerrar esta venta. Ahora bien, en el momento que se surgiere, que se inicia esta conversación, ya estamos capturando datos. Estos datos van a alimentar nuevamente a una base de datos original, que es la que se va a estar formando para luego alimentar de nuevo la publicidad y que el sistema se vuelva cada vez más eficiente. Entre más datos estemos ingresando a la plataforma, más información tendrán las plataformas de anuncios de Facebook o de Instagram para escoger a la persona y para continuar con el proceso. Ahora, podemos introducir un elemento adicional y es el hecho de, para los clientes finales, los que han comprado, generar una base de datos adicional que de nuevo va a estar alimentando a la base original. Entonces, todo este sistema va a estar actualizándose y va a estar implementándose y mejorándose constantemente. Obviamente que se necesita y se requiere un proceso para poder hacerlo. Por ejemplo, esta es una de las estrategias que nosotros desarrollamos y nos enfocamos específicamente en generar bases de datos, no en comprarlas, sino en generar una base de datos para que su negocio funcione de mejor forma. El mejor activo que usted va a tener es esa base de datos porque va a poder contactar a cada uno de los clientes posteriormente para seguir haciendo compras continuamente. Si está interesado en conversar y ver la forma en que el marketing gastronómico puede ayudarles su negocio, agende una videollamada. Mi nombre es Malcolm Barrantes y estoy para servirle. Gracias. 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 Gracias.